Patrón, reacciona, Mike Lee, el hermano de Ken Lee, te hizo un video sobre mi video, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero ver eso, gente, se acuerdan que Lade supuestamente, bueno, para los que no la conocen, Lade es un streamer, también está empezando recién, saludame patrón, saludos Edgar, gracias por las 75 estrellitas, mi king, te mando un beso, Lade, supuestamente iba a ser mi duapes, hasta que vio a Mike Lee y le rascó el, le rascó y Mike Lee, el hermano de Ken Lee, se ha vuelto su dúa, entonces yo a la flaquita, a cómo se llama nuestra causa, este, Lade, le dije para que decida, ¿no? ¿Quién va a ser tu dúa? ¿Yo? ¿O Mike Lee? ¿Y adivinen a quién decidió? Al patrón, pero me han dicho que Mike Lee ha reaccionado a ese video, a ver, a ver, Mike Lee, nuestro causa, a ver, a ver, vamos a ver, ¿Y Efraín intenta robarse a mi dúa? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Y Efraín intenta robarse a mi dúa? ¿Dice el señor Mike Lee? ¿Corrobó en mesa a Duby? Gente, pero si la flaquita siempre fue mi dúa. Patrón, no me deja enviarte estrella. Sí se puede, gente, no me estofen, ¿ah? El burro por delante. Ah, sí, sí, el burro por delante. Me he hueveado. No. Uy, William, Kevin, mi narco. Gracias por las 200 estrellitas, William, Kevin, de mi corazón. Ya, gente, vamos a ver este videíto, ¿vale? Juntos. ¿Están listos todos con su like y su compartida? O de suscríbete. A ver, dame, voy a suscribir, apoyando siempre. Vale, gente, vamos a ver esta Duby. Uy, me pareció o alguien se unió a la familia de colaboradores. Chicos, última cosita, ¿vale? Mañana, domingo de colaboradores. Mañana en la tarde, posiblemente a las 2 o 1 o 2 de la tarde, o en la mañana, voy a estar jugando con colaboradores. Así que, chicos, únanse a la familia de colaboradores de una vez, hermanos. Voy a estar jugando salas, pvps y todo. Por Discord, ¿vale? Luego les roto el Discord. A ver, vamos a ver esta Duby. A ver, a ver, vamos a ver esta reacción, gente. Ok. Dice el señor Miley que yo le he robado a su Duby. Pst, tasa una, Miley. A ver. A ver, mi gente. Patrón, ¿por qué no suena el no me digas serrano? Sí suena, Kikín. Inténtalo, mira. Ok, gente. Y Efraín intenta robarse a mi Dúa. Reacción y respuesta. Vamos a ver. Video del potón. ¿Cómo así? ¿Cómo subió un video del potón? ¿Cómo así? ¿Cómo subió un video del potón? Gente, si no lo conocen, él es Miley, el hermano de Kenly, ¿ah? Es un gran amigo mío. Y yo y él tenemos una historia hace tiempo. Pero yo creo que... Yo creo que Miley me conoce y sabe que yo soy el potón, ¿no? O sea, él me conoce mucho más antes de que yo sea streamer. ¿Ya? Checa esa link. ¿Pero qué tiene que ver el potón acá? Si subió video eso. Y ayer Leonardo dice si subió video. ¿Subió video? Hablando de mí o qué onda. Mira el video, dice Rodrigo. Sí, Lade dice. ¿Lade dice? ¿En serio? No. No, no me la conté, Inver. ¿En serio? Me parece, gente, Miley se ha enamorado de Lade. Pero si Lade me para escribiendo. ¿Qué pasa? A ver, un toque, gente. ¿Un toque, un toque? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Ya, ya, ya. Mira su último video de patrón. Dale, dale, dale. Ahí veo, ahí veo. Espérame, espérame, espérame. A ver. Espérame, chicos, espérame, espérame. ¿Qué? Saludos a todas las... ¿Qué? Saludos a la calamina de Yefraín, la llama de Yefraín. A todos esos que son mi llama, mi calamina, que están activos. A ver, no entendí, espérense. Ahí veo, espérame, espérame. Gracias por las estrellitas, Miguel. Espérame, chicos, espérame, espérame. ¿Qué? ¿Patón quitándome mi dúa? El patón. Oh, eso no es la mentira. Me dolió acá, mano. Antes que nada... Pensaba que era mi pata, caso. Antes que nada, Lade siempre fue mi dúa. Cuando yo me enfermé, acá mi causa Miley me la quitó. Pensaba que era... Obviamente te lo agradezco, Miley. ¿O qué pasa? Mi pata. Ah, cagón. Ah, cagón. A ver, a ver, a ver, a ver. No, pera, gente, espérate. ¿Tan cachero? Claro, perjente. ¿O qué pasa? El patoncito me había atrasado, mano. A ver, voy a poner esto. Uy, mi canalcito. Le robo el dúo, el hermano de Kenny. ¿Qué tenía que ver mi hermano? Y rascando a tu hermano ese con Chesuga. Oh, pero ¿qué tenía que ver mi hermano? No entiendo nada. Al final le ocurrió algo increíble, dice. A ver, dale. Mira, no estás suscrito. No estás suscrito, cagón. Si éramos patas, compadre. A ver. No estás suscrito, gente. ¿Oficial o no? La verdad, solo dímelo. Ya tienes tu dúo, ya me contaron. Oh, espera, espera, gente, espera, espera. Oh, quiero que seas mi cacharro, mano. Ahí está. Te vas a una, jefe ahí, mano. Te vas a una, mano. Te vas a hacer tu P.E.P. Te vas a respetar, compadre. Uy, ¿me está retando un P.E.P.? A ver, a ver. Pero te voy a mover esto para que vean mi cacharro. No lo puedo ocultar. Ahí está. Ya tengo un dúo. Ahí está, soy yo. Soy yo. ¿Qué más? Ahí está. Uy. ¿Y? ¿Cómo que varios dúos? Pobrecito mi causa. Y voy a darle, weón. Pobrecito mi Miley. Está rojo, ¿eh? No seas el problema, tío. Está que no es tóxico. No soy tóxico. Pensé que eras chévere. Pensé que yo era el único que te sacaba el locro. Digo. Uy. ¿Que le saque qué? No, no. Invitaba a comer locro. Yo lo invitaba. Pensé que éramos patas, jefeín. No, está su madre. Lo siento. Lo siento. Lo has visto bien. Está solo caguea, Miley, gente. Está rojo, un tomatón. Ay, vamos a ir viendo. Uh, Paulcito de mi corazón, mi narco. Sacaba las armas para disparar contigo. Yo era tu dúo. ¿Era su dúo? Gente, corróbora me eso. ¿Era su dúo? Hala bien. Obvio, Pemikín. Porque a mí me dijo que no tenía dúo. ¿Qué? A mí me dijo que no tenía dúo, gente. ¿Cómo? Ay, la mierda, mano. ¿Cómo es eso? La de la culpable, gente. La de la culpable, concha de su máquina. Es un chico que me saca, pero la sonrisa. El otro me saca, tú sabes. Otra cosita, mi mano. ¿Qué? Más que una sonrisa. Eso me dolió más. No. El corazón, no. No. La decisión que tienes que tomar es. ¿Quién es el nuevo dúo? Ese dúo que va a estar contigo para siempre y por siempre. ¿Maili o el potón? Yo, mano. Oh, Dios. Me lo pone difícil. Uy. Pensar un rato. Escuchen. ¿Qué onda con ese man? ¿No tiene flaca? Oye, oye. Jocelyn. Si te sientes así, como yo me siento. Frustrado. Un poquito... Dañado por... Vamos a adelantar esa parte, gente. Claro, claro. Pien... Oye, no, mano. Así te la... La mame, güey. Obviamente estamos hablando de Free Fire, gente. El juego, el dúo en juego, ¿no? ¿Qué pasa? Se pone Chupi. ¿Te pones Chupi con los que mandan 20 estrellitas? No, mi Andrés, trae mi corazón. Te mando un saludo y un... Perdón, gente. Estoy nervioso ahorita. No sé qué está hablando yo, Miley. Está nombrando a personas que no deben nombrar. Lo siento, gente. Lo siento tan madre. Bueno, puedo pensar unos cuantos segundos. Claro, claro. Piensa, piensa. Pero piénsalo muy bien. Ah, encima los pies. Encima... Cinco minutos después. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, la de recién? Yo creo que eres tú el elegido. Y yo se lo vas a dejar por... Es que sí encuentro. Ya fue entonces este Mike. Sí encuentro algo distinto. Ya fue Miley. Ya no vas a jugar nunca más con él. Yo voy a ser tu nuevo dúo. Por siempre y por siempre. Lo juro. Por siempre. ¡No! No, mano. No, no, no. Ni cagando. No, no. Está madre mía de luz. Lo juró para siempre, mano. Lo juró. ¡Hala mierda! Está madre mía de luz. ¡Hala mierda, mano! Dice, a ella le da igual, mano. Está con sus chamos. Mientras el potón está con próximo. ¿Qué? Dígate a la hermana del jefe. El rey enfermico. ¡Ah, tiene hermana! Ya, mano. Le entra de una. ¿O qué? Ya, no cagaste a Miley. Joder, ¿qué pasa? No voy a jugar Valorant. ¡No! Ah, encima bien caripado. Encima lo dolió, conches. Bien caripado. Mano, por eso le digo caricalambre, mano. Caricalambre. Siempre le voy a decir caricalambre. Eres conchudo, Miley. Eres conchudo. Quítate la mascarilla. El primero en ponerte chapa voy a ser yo. Chino marrón. ¿O qué pasa? Una bromita. Mis estrellas te llegaron a la gampi. No es eso, gente. Ahorita te hago el bailecito, ¿vale? Poblito. Ahorita te hago el baile, mi bebé. Mano, el de mi vida no te gusta ni vueltas, hermano. No puedo hacerle esto a mi amigo Miley. Rompo mi cuáncar. ¡Huya! ¡Huya! Ese es un verdadero hombre. ¡Bravo, mano! ¿Por qué no? Oficialmente eres mi nueva duda. Ok, hoy. ¿Quieres que lo deje en vivo? Puta, encima. Ah, sé que este conches me... Pero es bien frío. ¿Qué piensas? Álate. ¿Qué? ¿Qué no? No. Ya, mira, hacemos una cosa. A ver. Hacemos una cosa. Hay que jugar un dúo. Gente, compartiendo, dejando su like, hermanos. En top 10. Porque sé que eres medio bajito, ya. Y te tengo compasión. Eso sabe, eso sabe. ¿Quedamos en top 10? El pack. Ya. ¿El pack? Ay, la mierda, güey. Mano, yo que jugaba con ella. Yo que me jugaba. Gente, compartan, déjense un rico like. Para ayudarle a subir de rango. Entiendo, Miley. Que escuchabas música, hermano. No, te enamorado. Le contaba mi historia, mano. Se enamorado, Miley. Gente, me preocupa. Puta, güey. Si supiera, concha suena. No, se enamoró. A ver, vamos a ir. Se enamorado. ¿Qué le queda? Hoy día estoy muy, muy... Estoy muy ribeilona. Le da esta risa. Mira, concha suena. Este, güey. Mírame a mí. Durante el embarazo. ¿Qué? ¿Saca? Durante el embarazo se ha rendido mucho. ¿Qué trata de mi semana? No, bro. Te he dicho que eres muy gracioso. La edad es rica. Saludos, Hubert. Da igual, piquente. Ya no importa. Uy. Mira su cara, Miley. Mira su cara. Está pero asado. También le llevó. También le dio igual. No dudo que éramos, compadre. También le dio igual. No dudo que éramos. Saluditos, gente. Bienvenidos. El que se enamora pierde, gente. Eso es verdad. Se me acaba de escapar lo que te iba a decir. Te lo juro. Te iba a tirar. Pero se me escapó. Uy. ¿Qué pasó, CPP? Dime. Cuando pueda. Gente, ¿qué es CPP? ¿Qué es CPP, gente? Gente, ¿qué es CPP? A ver, confírenme. ¿Qué es CPP? Oh, pero no es frío. Oh, esta madre. Espero que no sea algo grosero. No, no. Escúchame. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, bro? Contigo, peruano. Algo así. Claro, veces. ¿CPP es contigo, peruano? CPP es contigo, peruano. Claro. Claro. Ok. Vamos a adelantar esa parte. Te mando un beso. Ya, sigamos. Buena, buena. Está por la casa verde, ¿eh? Bueno. Y tengo... Ya, buena, buena. Sigue guardando por ese... No, no. Ven por acá, ven por acá. Por 120. Hay dos, hay dos. Iría, pero... Ah, no, sí puedo ir. Tengo 140. Pero voy a bajar sin más. Ya. Ya, bajo, bajo. Cuídame de arriba, ¿eh? Cuídame de arriba. Gente, dejando su like y su compartida. Vamos por esos dos mil rius. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está? Entramos, dice. Estás más lejos para que entre con... Es que soy un muy chuslajo ahorita. Muy chuslajo. Oye, ¿pa' cuándo es rojo, papi? ¿Pa' cuándo es rojo? Ah, su madre. Oye, la que tiene chaleco de qué. Yo la bajé y la bajé. Ah, sí quiere ser su duope, madre. No. Mira, Miley. ¿Ves que nos paramos duro ambos? Quiero darle un pvp a esta señora. Quiero darle un pvp. El equipo se pp. Patrón, tu yape para yapear. ¿En serio, Walter? A ver, ya. La gente está que me pide como loco yape. ¡Ay, Dios mío! Ya, ahí te dejo yape. Tengo una sartén para ti. ¿La quieres o no? Tengo, tengo canso. Tengo una sartén ya. Sí, sí, tienes cara de cocinero. Por cierto, ¿sabes cocinar? Claro, pelade. ¿Cómo no? Dejando su like. Ahí está. Mira, tú sabes cocinar y tengo siempre hambre. ¿Qué proceso? Uy. 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 ¿Qué pasa? Ah, qué cosito. ¿Qué pasa? Oh, gente. Oye, ver esos videos, mano. ¿Qué pasa? No sé, mano, si me dolieron más las mentiras de ellas. O más me duele este. Yo sé cómo hablo, mano. Tranquilo, mano. Tranquilo. ¿Se ha enamorado Miley, gente? Y acá. Confirmen, hermanos. Para romper mi cuaker. Ya, mano. Parte duro, hermano. Verizando ese potito, hermano. Estamos hablando de la comida. Estamos hablando de la comida, pehijo. De tu emoción, eso. ¿Por qué pasa? ¿Será auspiciador? Dice, a ver, Walter. Así jugada conmigo, hermano. Así jugada conmigo. Esperando. Ayúdame. Buenísima, patrón. Pero lo que quieras, lo que pegas. Lo que pegas es súper duro. Así me decía, mano. Así me decía, bro. Lo que pegas, pegas durísimo. Te paras duro. Me gusta este dúo, parajo. Uy, no. Hueveando, subiendo. Así me gusta. Me gusta este dúo, dice. Sorprendí ha quedado. La verdad, antes te bajaban horas. Mejorado estos habilidades que tienes. Ahora te duro. La verdad que me estoy parando duro. Hoy ya estoy emocionado. No sé cuántas veces ha jugado con él, la verdad, ¿eh? Muy tomarela. Lo que pegas, patrón. Pobrecito, Mayle. Me da pena, gente. Ah, mira. No sabía. Se ha ilusionado rápido. Se ha enamorado, mi causa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué raro que mi ping esté hoy día lento. No entiendo por qué. Hoy día mi ping pong está lento. De la nada se pone lento. Qué raro. Justo cuando quiero jugar bien, se pone lento. Gente, no se olviden de compartir el directo y dejar su rico like. ¿Por qué hicieron? ¿Por qué, por qué? ¿Qué dicen, gente? ¿Les juego el PvP? Tal vez quieren que yo no juegue contigo. O tal vez alguien está que me laguea. ¿No será Mayle? Mayle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Ay, no. ¿Qué? No bromee. ¿Cómo que amor? Ya, patrón, te pones chupi con el yape. Ahí está el yape, pues, hijo. No, no, aquí le digo a mi vieja. Ahí está el código QR. Estás a una, Walter. Baneado. No te confundas. No. Mano, lo peor... Lo peor es que me confunde, mano. No, huevón. No. Gente, soy igual que él, man. Soy igual que él, gente. Tan huevo. Ay, tan mal. Mira, pero... Ah, sácate la mascarilla. Gente, soy igual que él. Estás a una, Mayle. No, no, no. Estás a una, Mayle. ¿Y la humildad de Mayle? No te voy a responder, compadre. No tengo el juego. La barajea. La barajea. Porque si no, su flaque le da la pop en la lengua, mano. Un chat, así que no. Adelante, adelante. Vamos a adelantar esa parte. Te acompaño, te acompaño. Yo lo distraigo, tú lo rusheas. Me dicen acá, Mano, hay muchas mujeres. Y si no tienes, a Manuela. Manuela, la salvación, mujer. Manuela, pe, tú te la sabes. Manuelita Manuelón. Aparte, esto es higienosa. Departe todo mi clan. ¿Ankeke firme, Juan? A ver, a ver. ¿Dónde está ese? Está solito, acá al frente. No veo cuántas paredes llevas, ya. Pero yo soy rusheada, Mano. No, porque estoy lag también. Yo no era corre long, Mano. Ay, no, estoy lag, estoy lag. Ay, no, güey. Bueno, entre el agercio, comprenme qué risa. Yo era rusheero, Mano. Todo por ella. Un parador nunca corre long, Mano. Cúrate, 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 cúrate. No, ya fue, no, vamos a regresar. Uy, uy, está pero rojo. Uy, no, muere. Venga, fuga, 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 porque nos van a querer agarrar en la... Gracias, Camilo Torres. Saludos a toda la gente que está compartiendo. Matías. Venga, chale, con tres quieres que te lo deje. Joseph, saludos. Saludos, Ángel. Saludos a toda esa gente que está ahí activada, compartiendo. Me va a regalar. Ahí sí, de una, de uña, por el laca. ¿Así es? Ahora todo tiene sentido. Eso tiene sentido para mí. Uy, ya, nos paramos duro de gampi. Si la ganamos, no sé, yo... Yo pienso que tú ya eres otra costita, pues. Si la ganamos. No, no tengo pareja. Uy, el rojo. Si la ganamos, creo... No, oye, mira dónde estoy. Mira esos dos datos. Ya, patrón, demuéstrame. Oh, gente, me estoy parando duro, ¿no? Alam. El mismo Apolo dice, no, no, no. Alam. Ese Apolo es de Free Fire. No, 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 me sigo. Se paró duro. Alam. No. Esta noche me voy a manosear. Buena, Tuti, editando. Tuti hace la magia. Yo pego amarillo, Tuti hace la magia. Lo pinta. Lo pinta en Premiere. Rochalo, rochalo, rochalo. No, no me confundas. Buenísima, buenísima. No tengo paredes, ¿sí? No tengo paredes. Ya. No. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Yo tengo... Muchas paredes. No, man. Mira, voy a tirarle granaditas, ¿sí? Creo que están detrás de la roca. Hacen bulla o no hacen bulla. No, no tengo. Uy, ¿ahí no atrás? Lo granadeo. Ya lo... Yo checo el de atrás, yo checo el de atrás. El top 10, hijo, ¿no? Top 10. No, man. Era un botito, ¿eh? Estoy muerto. Gente, dejando su like. Ya espero lo que se viene, mano. Vamos por esos 2000 likes. Espero lo que se viene. Está nervioso, patrón. ¿Cómo es? ¿Tu kilo o la mía? Ya espero lo que se viene, mano. ¿Dónde está? Top 10, ¿no? Ya fue win. Estuvo muy es. Estuvo muy tu es. Estuvo muy tu es. Uy. ¿Están cachero? Digo, ¿para vos? Para que estuñeas. Para... ¿Quién es tu nuevo dúo? Para vos, pero... No sé, pero estoy feliz porque hace tiempo no gano. ¿Por qué pasa? Uy. ¿Quién es tu nuevo dúo? ¿Quién es tu nuevo dúo? Yo, yo... ¿Quién es mi nuevo dúo? Ay, Dios. No. ¡Sacroncito! ¡Uy! ¡No! 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 Gente, realmente... Es odio, ¿eh? Realmente es odio, pa. Malísimo. Mal. Está rojo mi causa. Bueno, chicos. Esto se tiene que ver... En las canchas, pa. Así que, Jefraín, prepárate, pa. Así que... Tratando de quitarme mi dúo, ¿no? Voy a uno a uno. Pensé que éramos patas, cuchas. Un PP en vivo. Ok, gente. Antes que nada, aclarar... Que con mi causa, Miley... Yo lo conozco hace mucho tiempo. Obviamente dejamos de hablar fuera de Free Fire. Y Lade, supuestamente, era mi dúa. Entonces, jugué con ella. Me enfermé. Lo veo a Miley jugando con ella siempre. Y Lade decidió que su dúa era yo, entre comillas. Y ahora jugaba con él. Yo te hago esta apuesta, Miley. Te juego el PvP. Y si pierdo... Lade se queda contigo. Y si gano... También, mano. También. También. Pero te juego el PvP. ¿Qué pasa? Patrón, arruga. No le arrugo, gente. Ya, gente. Ahorita no lo voy a jugar el PvP porque estoy más manco que el Chao del Ocho. Así que, vamos. Patrón, exponiendo infieles. Puede ser yo exponiendo infieles, mis Kings. PvP de mancos, dice. Puede ser, gente. Reaccionamos a sus poniendo infieles ya que es sabadito, gente. Corrobórenme. Dejando su like y su compartida a todos mis Kings. ¿Puede ser? Invítalo, patrón. En vivo. No, gente. Pero estoy rojo. No he jugado nada. ¿Estoy más manco? Estoy más manco que el Chao del Ocho, mi King. Oh, el baile, pues, hijo. Y ahí te hago el baile, songo. Ya, chicos. Vamos a reaccionar exponiendo infieles. Para arrancar con todo esta noche, ¿vale, bebés? De una, de una. Exponiendo ocho lazos. Patrón, el baile, me dice. Uy, me está invitando a Miley, pero todavía no le voy a atracar, gente. Todavía no le voy a atracar porque no he practicado nada. Estoy más manco en el Free Fire. ¿O lo aceptamos? De una, gente. De una ya la voy a hacer. De una la voy a aceptar, ya. Sin miedo al éxito, gente. Espérense, espérense. A ver. A ver, gente. ¿Qué onda, papá? ¿Me escuchas? ¿Aló, Miley? ¿Sí, me escuchas? ¿Me escuchas tú? Oye, papá. ¿Qué onda? Te escucho entrecortado, manito. ¡Madre mía! Lo de luz está fallando. Está fallando como te falló la luz. ¿Qué pasa? Escúchame, Miley, manito. He visto por ahí un videíto, ¿no? Hace un rato. Donde tú dijiste ahí que querías un pvp. Yo no te arrugo, ¿ah? Yo no te arrugo, manito. Nada más te voy a decir. ¿Me escuchas? Gaili, ¿me escuchas? Miley, ¿me escuchas o no? Estás sumado. Dime, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, manito. Te decía, por ahí he visto un videíto, mano, donde estás retando al potón, a un pvp. Y quería decirte, mano... Sí, mano. Ah, cagón. ¿Por qué? Escúchame, que no sale de una, pa. Ahora mismo. ¿Por qué, cagón? No entiendo. Quitando a mi dúo, a mi mano. Ahí se ve. A ver, antes que nada, mano, yo jugaba con esa chica mucho antes. Cuando me enfermé, la vi jugando contigo. Y obviamente, hablé con ella y en vivo y en directo dijo que yo era su dúo. Ah, ya, cagón, atrasador. No puedo atrasarte a alguien que supuestamente siempre estuvo ahí, pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir el pvp de Miley. Y si yo pierdo, te quedas con la de, ¿estamos? ¿Cómo? Si pierdo, te quedas con la de. ¿Estamos o no? No, mano. Te quedas tú, de una. No, mano, te quedas tú. Si pierdo y gano, igual te quedas, por favor. ¿Puede ser? Estás pero de ojo, mano. ¿Puede ser o no? Dale, te creo, te creo. Pero si gano, también te la quedas, por favor. Tranquilo, mano. Ya tuviste miedo. Ya no voy a decir nada más. Oye, me habla, ¿cómo vamos? Habla bien. ¿La creo? La creo que la creo. Dice que tú eres verificado, que la arena te regala todo, que te has vendido, en serio. Pero tan rápido que eres miedo. Vamos a hacer una cosa. Déjame ir a la máquina del tiempo, porque no he jugado tres días, no he estado en mi casa. Ahorita son las 9 y 41. A las 10 en punto, creo la sala y te invito. ¿Estamos o no? A las 10 en punto, el pvp. Ah, vas a llamar este para que te quede ahí. A ver, ya, ya. Voy a calentar un poquito, mano. Tú estás jugando desde aquí ahora. Yo recién estoy entrando. ¿Estás a una, Miley? No, mano, que también he rechazado, ¿no? ¿Puedo calentar un poquito o no? ¿O quieres agarrarme frío? Caliente con esa, mano. De alguna. Ya. A las 10 en punto te busco, Miley. Pero ve por el honor. Por el honor. Ahora, ahora, ahora. Yo te quiero la sala. ¿Qué? Pero espérate, pez hijo. Dame un rato que caliente. Quiero que te paro así como te has parado, mano. Supuestamente eres, güero. Dale una, ahorita mismo. Oye, mira, malcriado. Escúchame. ¿Me puedes dar unos 15 minutos para...? Malcriado me hice malo cuando fuiste malcriado primero tú, Miley. Miley, pero escúchame. Yo te quiero aclarar algo, Miley. Ya te jugué PvP, mano. ¿Y quién ganó? Mano, ¿qué te dije en ese entonces? No, pero ¿quién ganó? Yo quiero saber. Tenía un PvP, man. A ver, escúchame. Usted decía que tenía un mal fin. Y aparte de eso no estoy jugando como de acuerdo. Espérate, espérate. Tu micro, mano. Tu micro está sonando mal. Vamos a... A ver, vamos al Discord. Al Discord de Kenley. Ya, potón. Kenley, ¿todeste? O cómo se llama este... O ven a mi Discord, pues. Ven a mi Discord. ¿Tienes mi Discord? No, no, no. Tengo tu Discord. Pasa tu Discord. Oye, antes de eso. ¿Qué tenía que ver Kenley acá, mano? ¿Ah? ¿Qué tenía que ver Kenley acá, mano? Pero, ¿qué pasa? O estás a uno, patón. Pasa tu Discord. Ya, ya, escucho. Toco, 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 toco. A ver, invitar a Kenley. O, encima que me quitas la duda. Rascador, mi cabrón. O qué pasa. Y ahí te lo paso. A ver. Anda, anda, anda. Ahí te pasé el Discord. A ver, gente. Dejando su like y su compartida, hermanos. Ahorita le juego al PvP. Compartiendo, dejando su like. Todos mis kines color Kongs. Ahí te pasé, ¿viste? Llámano. Te lo pasé por el juego. Ah, ya. Escúchame. Escúchame. Diez en punto, te vuelvo a invitar. Voy a estar en el Discord. Está bien. Está bien. Pero dígame ese foto, hermano. Engrázalo bien. Bueno, hermano, que gane el mejor. Que gane el mejor. No, manito. Me parece que gane el mejor, pero... Vamos a darle. Vale, vale. Ahora, este... Pero entra Discord, pues hijo. Eso es lo que quiero entrar en Discord. ¿Dónde está? General, ¿no? No, mal. No conozco mi Discord, ¿no? Ya, tampoco sé cómo te estaba bien a hablar. Ya, estoy en general, en general. Entra ese general. Ya, en diez minutos te busco. Voy a calentar. Dale. Ya, gente. Necesito calentar, hermanos. ¿Cómo hago, gente? ¿Cómo hago? Para calentar, necesito jugar con alguien que me entrene. Un crack. A ver, ¿a quién buscamos para que me entrene? A ver.